Música Mi querido Púas, un abrazo desde Los Ángeles hasta la capital mexicana. ¿Cómo estamos? Bien, Ernesto, muy amable. Un abrazo para todos ustedes, te lo agradezco. Sí, sí, yo creo que sí, sí, vale la pena otra pelea más para que quede claro en esa vez, en esa tercera pelea, el canelo debe de ganar definitivamente, ¿no? Con knockout, todo. Y para que quede claro de quién es el boom número uno ahorita. O sea que en tu opinión se te antoja ver una tercera, sobre todo para definir claro quién es el que manda en esa trilogía, ¿no? Sí, no, yo creo que el canelo es el número uno. El número uno. Vamos a lo siguiente, hablando de dónde lo pones. ¿Dónde ubicas tú hoy, aunque sé que no se ha retirado Púas, dónde pones a canelo en la historia de los guerreros mexicanos, de los boxeadores mexicanos? Tú, como un salón de la fama, como parte de lo mejor del boxeo mundial, ¿dónde ubicas a canelo? En un lugar muy bueno. No, no es, no hay que pensarlo mucho, ni estar diciendo esta, que es el canelo número uno ahorita aquí en el mundo. Y ya cuando se retire, entonces ya inmediatamente yo creo que se iba a ingresar al salón de la fama y ya está haciendo historia. Oye, yo creo que a Chávez y a ti, Nael, no los va a poder mover, ¿eh? Ahí ahora sí que Chávez y tú. No, falta, no falta. Siempre sale algo mejor de uno, ¿verdad? Mira qué grande eres, Púas, porque lo reconoces, lo reconoces bien. Me llevas a la siguiente pregunta. Y esto no es un secreto. Mucha parte de los mexicanos lo reconocen y otra parte no. Bueno, ¿qué le falta para ser ídolo del pueblo? No sé si eso, naces con eso o no, porque mucha gente, insisto, no lo reconoce y otras sí, pero ¿qué le falta, pues, para ser ídolo del pueblo a Canelo? Él es un ídolo. Él es un ídolo. El Canelo es un ídolo. Ahí están las peleas, mete gente a las arenas. Él es un peleador que gusta. Es un peleador que sube al ring a hacer lo suyo. Aunque de repente como que le falta la técnica, pero sube a dar lo suyo y a enseñar de que eso es un ídolo. Y todo le falta un poquito. Le falta un poquito más de tiempo, pero ahí va, ahí va, ahí va. Qué bien, Púas. Hablas de estilo. ¿Cómo defines al Canelo? ¿Qué le falta para ti en tu enorme experiencia? Yo creo que ha mejorado muchísimo en lo defensivo. Contraataca muy bien, tiene un estilo muy propio. Pero para ti, ¿qué le falta y cómo lo defines como peleador? Tiene buen equipo. Sus entrenadores tienen buen equipo. Todos los están enseñando, los están preparando. Y yo lo normal, lo que le falta más es golpear. Golpear abajo, 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 abajo. Abajo, porque golpea abajo y la cabeza cae solita, ¿no? Pero él creo que lo que le falta es eso. Saber meter bien un guancho al hígado. Él lo mete bien, lo trabaja bien. Entonces, nomás es cuestión de que lo estén practicando, practicando, practicando. Para que el día de la pelea lo meta como si nada, ¿no? Lo tira, tira un guancho al hígado y va a hacer mucho daño. Muy bien, mi querido Púaz. Y finalmente, si tú tuvieras la fortuna de darle un consejo al Canelo, ya sea boxístico o como una personalidad que eres, ¿qué le aconsejarías al Canelo para seguir creciendo? Bueno, pues él debe de seguir creciendo bien, porque tiene buen equipo, le voy a repetir. Pero él... La cosa es que se entregue más a la hora de la pelea. Que se entregue bien. Vámonos a lo que es. Porque tiene buen boxeo, pega fuertísimo, tiene buena condición física, está joven. Entonces, ya nomás le falta adelante, entregarse completamente, echarle todos los kilos a la hora de la pelea. O sea, que dirías que le hace falta guerras, de esas guerras históricas, para ya coronarse como el mejor, ¿no? O sea, ese tipo de guerras. Sí, también le falta que le presenten los rivales, que le presenten guerra también, que le den, ¿no? Entonces, también, pero qué bueno que les dan, que le den. Es lo mejor. Decía el chilero Carrillo, me decía, dale porque si no te va a dar. Y hay que darles. Hay que darles. Ya, así es, ahora el Canelo les da, ¿no? Entonces, qué bueno. Pero necesitan un rival que le responda, que le dé, que... Aguante, a ver su aguante, se prepara bastante bien. Tiene muy buena condición, está chavo, está joven. Y qué bueno que tiene un buen equipo también. Finalmente, ¿puedes hacer un mensaje para la raza? Y un mensaje también para Canelo, que seguramente va a ver esta pieza. Pues al Canelo le damos un... Que Dios los bendiga, que se cuide mucho, mucha suerte, mucha suerte en sus peleas, en su trabajo. Y al pueblo del boxeo, que sigamos viendo el buen boxeo. No puedes jugar boxeo, ese es número uno, ¿eh? Porque de veras, no puedes jugar boxeo. Eso me gusta mucho. Qué amable, mi querido Púas. Te mando un abrazo con el cariño de siempre. Gracias. Y la gente está enloquecida y agradecida con esta sección, que se llama La opinión del Púas en No Puedes Jugar Boxeo. Gracias, gracias a todos. Y ahí estamos para servirles, ¿eh? Abrazo cariñoso hasta mi querido defectuoso, el DF. Gracias. Hasta pronto, Púas. Cuídate. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!